No me dejo, no me dejo, no me dejo, no me dejo, no me dejo Que risa, mano Como Cristo, cuando lo llaman fue una foto Pechón, pechón Pechonazo el huevón Y yo ahorita como caminita, como abuelo Ay, Diali, que tiene, parece drogo Ay, Diali, que vendes? Diali, yo te dije, dejar la droga Vendes caramelo? Mirame Tiene choc de pijama ¿Qué es fuego? Fuego ¿Qué es fuego? Incendio ¿Incendio donde? Dame ¿Dónde hay incendio? Yo, 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 en español Para enseñarte ¿Quién es? ¿Quién es? Solo fuego Ah, encender ¿Dónde estás? Piedra ¡Australia! ¿Qué es esto? ¿Documentario o qué? No, es Twitch Una plataforma para streamear Todo bien ¿Qué es eso? ¿Larquero? ¿Qué es eso? ¡Como, no, pero! ¡Utenio que ir, pe! ¡Lo siento! Igual, gracias Ok, bueno, chico ¡Buenos, chico! ¡Gracias!